Y hey, ¿cómo están gente de YouTube? Bienvenidos a este video En esta ocasión veremos cómo desinstalar programas de manera definitiva y pues claro, utilizando la mejor opción, considero yo hasta el momento Entonces, ahorita voy a hacer ese proceso y pues también quería compartir el programa, aprovechando que voy a hacer todo lo de desinstalar Este, se llama Geek Uninstaller, es un programa gratuito, aquí dice que es muy rápido portable muy pequeño en cuanto a peso 100% gratuito y este remover normal y forzar una una desinstalación de un programa, este nativamente funciona con 64 bits fácil de usar y pues también desinstala aplicaciones de la Store de Windows cosa muy interesante aquí, la página estará en la descripción del video, aquí le vamos a dar directamente en descargar o download y tenemos dos opciones este, la versión pro y la versión gratuita aquí en este tutorial al menos para lo que se trata realmente no necesitamos nada extra, entonces vamos a utilizar la versión gratuita aquí viene como comprimido en 7-zip y comprimido en zip como ven pesa pues prácticamente nada entonces vamos a una vez que lo tengamos descargado yo ya lo tengo aquí vamos a darle clic derecho y extraer aquí simplemente nos va a abrir el ejecutable y lo que vamos a hacer es dar clic derecho y ejecutar como administrador si nos sale el control de cuentas de usuario le vamos a dar ya que sí y bien vamos a esperar a que inicie la interfaz y como ven aquí también este pues nos da varias opciones detalladas muy muy detalladas como incluso la fecha de cuando instalamos el programa y por las últimas modificaciones y aquí pues en sí es todo lo que yo tengo en mi laptop realmente no utilizo mucho por el momento y vamos a desinstalar por ejemplo Camtasia 9 Camtasia Studio 9 a mi en lo personal este no me funcionó del todo por eso es que en los tutoriales anteriores no se escuchaba bien el micrófono entonces decidí bajarme a la versión 8 para mi realmente me da lo mismo entonces voy a desinstalarlo y aquí dice forzar borrado desinstalar modificar remover entrada remover entrada del registro ir al sitio web del programa y buscar en google por el programa y por el fabricante o en este caso el creador del programa yo le voy a dar en forzar borrado muy importante y aquí dice que si estamos seguros de forzar el borrado de este programa le vamos a dar que sí está checando todas las opciones de entrada del registro como las llaves principalmente en este caso pues me va a borrar todas estas yo considero que es una excelente opción porque este tipo de datos únicamente nos los dan programas como IOBit Cleaner o la versión de CleanMyMac entonces le vamos a dar en finalizar y está removiendo todos los rastros generalmente cuando nosotros desinstalamos un programa de la manera normal se nos quedan entradas de configuración en las llaves del registro de Windows o el famoso regedit lo cual pues puede causar conflictos con otros programas que utilizan las mismas librerías de esta manera lo estamos eliminando de forma definitiva y sobre todo pues no eliminar también directamente todos los archivos asociados con el programa sino todos los archivos que nos extrae el programa al momento de la instalación no sé si me esté dando directamente a entender pero digamos que programas que comparten las mismas librerías no van a ser afectados cosa diferente que si lo hacemos desde el desinstalador del propio Windows o desde algún otro programa similar yo considero que no por el hecho de ser un programa gratuito quiere decir que sea malo de hecho a mí me encanta encontrar programas como estos que no son tan conocidos y que sobre todo tienen un gran potencial por debajo ajá este por ejemplo puede ser Transmission ajá o VLC que pues no son del todo conocidos por ejemplo en el caso de Transmission pero son de los programas que realmente se dedican a lo que están haciendo ajá no no te incluyen publicidad este no tienen opciones que realmente nunca vas a utilizar este no se anclan al inicio de Windows por ejemplo cosa que nos reduce pues la potencia de nuestro sistema o pues ocupa espacio en cuanto al proceso y pensé aquí ya nada más es esperar creo yo que pausaré unos momentos el video para no hacerlo tan largo y no aburrirlos así es que ahorita regresamos pues bien aquí ya terminado dice que todos los rastros han sido removidos y ya le podemos dar en cerrar y eso sería todo este realmente no tardó mucho yo considero que fue más porque estoy grabando al mismo tiempo y porque estoy borrando un programa que como ya les decía utiliza básicamente las mismas librerías en este caso pero pues está muy completo yo creo que deben de darle una oportunidad está bastante bueno es muy pero muy este sencillo de utilizar y pues yo creo que no van a utilizar nada más si acaso aquí pues tienen la página oficial acerca del programa este si deseamos ver algunas opciones como por ejemplo las aplicaciones del store de de windows cosa que yo en lo personal pues considero yo que no las ocupo o sea por ejemplo este de sketchbook jamás en la vida lo lo voy a este ocupar y pues nos da varias opciones yo simplemente lo voy a dar en desinstalar para que vean que funciona perfectamente y pues nada este aquí como les digo aquí nos dice las entradas que va a estar eliminando y ahí dice todos los rastros removidos cerrar y así de fácil este vamos a marcar las opciones de ver las aplicaciones de escritorio y pues en sí son las mismas únicamente se ubican sobre el programa que quieren desinstalar le dan en acción y desinstalar también lo pueden hacer desde ahí en sí no tiene muchas muchas opciones básicamente es todo lo que hace el programa ojalá les haya gustado compartanlo para que más personas pues lo conozcan y sobre todo que pueden eliminar esas aplicaciones que realmente son innecesarias que son bastante molestas pero sin danar archivos que utiliza el sistema operativo ojalá les haya gustado el video suscríbanse activen la campanita de notificaciones síganme en instagram para más videos de este tipo y pues nada ya está funcionando el micrófono como debe de funcionar así es que ya estaré metiendo pues videos más largos esa fue la razón principal por la que no lo hacía así es que hasta aquí con el video y nos vemos en el próximo tutorial ¡Gracias!